Música Esta barca ya que prisa y no se vea complica Mírala, mírala, nos vamos que a abrir esa barrera Debo que a cualquiera, mírala, mírala Si el que riñó con mi pepa, por una casualidad Por una casualidad, si el que riñó con mi pepa, por una casualidad Si el que riñó con mi pepa, por una casualidad Por una casualidad, tengo todas las papeletas de dormir en el sofá Tengo todas las papeletas de dormir en el sofá Mírala, mírala, nos vamos que a abrir esa barrera Hacemos que a cualquiera, mírala, mírala Música ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Qué le ha podido pasar? ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Qué le pasa a mi Manuela? ¿Qué le ha podido pasar? ¿Qué le ha podido pasar? Sus ojos fuertan candela y no hay felicidad Sus ojos fuertan candela y no hay felicidad Mírala, mírala, ya está bloqueada Y de esa manera se busca cualquiera Mírala, mírala Dice Manolo muy serio, que me lo digan a mí Que me lo digan a mí Dice Manolo muy serio, que me lo digan a mí Dice Manolo muy serio, que me lo digan a mí Que me lo digan a mí O es que no veas a mi concha con las manos del padrín O es que no veas a mi concha con las manos del padrín Mírala, mírala, ya se bloqueó Y de esa manera se busca cualquiera Mírala, mírala Mírala, mírala, ya se bloqueó Mírala, mírala, ya se bloqueó